Cerca de 40 mil personas estuvieron en este punto, comerciantes, vecinos afectados, por supuesto, campesinos, jóvenes, mujeres, sin distinción alguna, rechazando de manera enfática el uso de la fuerza y los excesos por parte del ESMAD en contra de los campesinos que están marchando en esta zona del país, demostrando que sin violencia sí se puede protestar. Este ha sido un cacerolazo sin precedentes en la zona, la gente, por supuesto, está absolutamente agotada y es que el suministro de alimentos está escaseando en la zona, así que le están exigiendo al gobierno nacional dos cosas muy importantes. Una, que se respete el derecho constitucional a la protesta, que el ESMAD no abuse de su autoridad, no cometa excesos en contra de los campesinos y que, por supuesto, se concrete una mesa de diálogos con los líderes campesinos para que esta protesta, este paro nacional agrario, encuentre un final, un final que beneficie a las partes, al gobierno nacional, pero sobre todo las políticas agrarias que se encuentran fuertemente perjudicadas con todo el tema de los tratados de libre comercio que en los últimos meses ha firmado el gobierno nacional. Así pues, que estas fueron las imágenes que se registraron anoche en Tunja, en la plaza principal, fuente a la gobernación de Cundinamarca. Un cerolazo sin antecedentes en Tunja fue lo que se vivió, se utilizaron diferentes instrumentos con los que trabajan los campesinos, las cantinas en las que recogen la leche, fueron los instrumentos básicamente para que la población repudiara los excesos del ESMAD, pero también apoyara el paro nacional agrario que se vive en el territorio colombiano. Bueno, con este cacerolazo que se desarrolló anoche en Tunja, culmina nuestro avance informativo, por supuesto vamos a ampliar toda esta información en nuestra emisión del mediodía, por ahora los invitamos para que continúen con la información del Canal Capital.